Esta semana, la organización Miss Universo anunció que tiene nueva líder en el concurso. La encargada ahora de las riendas del concurso es nada más y nada menos que Ami Emerich, quien trabajará supervisada por la presidente del concurso universal, Paula Sugar, desde su oficina. Estamos emocionados de compartir la evolución de nuestro eslogan contigo. En su origen, Miss Universo existió para identificar a las mujeres más bellas y confiadas. Ahora sabemos que la belleza se trata de quiénes somos y cómo nos mostramos, hermosamente seguros. Esto explicó la organización en un comunicado oficial. Por otro lado, es importante destacar que Ami Emerich es una ejecutiva de medios visionaria de Sixth Sweet, con un historial de contenido original ganador de un Emmy en múltiples plataformas, apasionada por inspirar a las personas reales que la rodean a hacer cosas extraordinarias. En los últimos días, la actual directora nacional del Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, soltó la lengua y dio todos los detalles sobre la realización de la edición número 71 del Miss Universo a finales de este año. Así fue como la señora Febles asistió a un reciente encuentro con los medios de comunicación del país caribeño y aclaró que logró negociar con la organización Miss Universe para llevar el concurso en este 2022 a la República Dominicana, pero sin hacer una inversión de 16 millones de dólares, misma que pedía el concurso universal para poder realizarse. Magali destacó que así el evento será financiado por la empresa privada y que ya todo está acordado y finiquitado. Así es como el Miss Universo se llevará a cabo este próximo mes de octubre desde las paradisíacas playas de Punta Cana en la República Dominicana. Yo logré que la organización de Miss Universe nos diera la consideración de traer Miss Universo nuevamente al país. O sea, tenemos la sede. ¿Ah? Tenemos la sede. Tenemos la sede. Yo he luchado bastante para que se pueda traer nuevamente y hemos logrado que nos dieran la sede. Para poder... Para el 2022. La del 2022 ahora. ¿Dónde se realizaría el Miss Universo? En Punta Cana. En Punta Cana. Sí, es el mejor lugar. Ya tenemos todo. Realmente lo que necesitamos. ¿Fecha de cuándo sería? Para octubre. Para octubre. En días recientes pudimos conocer la lamentable noticia de que Jessica Farhada ya no sería la representante de México en el Miss Gran Internacional 2022. Esto luego de que su director nacional, el venezolano Orlando Ruiz, perdió la franquicia y un nuevo hacedor de nombre Gustavo negoció con el dueño del concurso tailandés, Nahuac Ixarayzil, y le otorgó la misma. Así fue como en los últimos días comenzó a correr el rumor de que la hermosa Nuestra Belleza México 2017 y modelo profesional Denise Franco sería la nueva reina de México ante el Miss Gran Internacional, esto en su edición aniversario número 10. Luego de la polémica que se armó con quién era Miss Gran México 2022, Jessica Farhack salió a la luz para hablar sobre lo sucedido. La reina azteca denunció al señor Falcilori de acoso sexual, de insultarla y de no colaborar con ella como es debido para su preparación de cara al concurso tailandés. Al mismo tiempo dejó ver que ella ya no será Miss Gran México 2022 y que decidió no quedarse callada para denunciar estos abusos y las intenciones que tenía su franquiciante de aprovecharse de la inocencia de las jóvenes. Otra que no se quedó callada fue Denise Franco, la reina mexicana que había sonado para ser la nueva Miss Gran México 2022. Ella se fue a sus stories en la red social de la camarita y declaró que no es la nueva chica gran mexicana, pues no se quiere sumar a la polémica porque ella ya pasó por eso cuando fue nuestra belleza México 2017. Sí me contactaron, pero lamento decirles que este año no soy yo, además he escuchado que hay como mucho revuelo, entonces yo no me quiero meter en polémicas, ya tuve bastante, entonces este año no seré yo. La actual Miss Universo Jarnas Chandú ha estado muy activa en los últimos días y recientemente fue noticia al unirse a las celebraciones del Día Mundial de la Higiene Menstrual 2022 junto con la Fundación Plan Internacional Indonesia y la recién coronada Miss Indonesia 2022, Lasmi DNF Suardana y representantes gubernamentales mientras mantenían una discusión y socialización del manejo de la higiene menstrual y la pobreza de la información sobre el periodo. Durante la discusión, Jarnas compartió su propia experiencia con el estigma que aún existe en torno a la menstruación. Comentó que a pesar de tener una madre que trabajaba como médica siempre se había sentido incómoda hablando de la menstruación cuando era joven. Ahora bien, es importante destacar que en algunos países de Asia como India e Indonesia el tema de la menstruación es un tabú y muchas personas lo ven como un tema del cual no se habla y hasta del cual no hay mucha información por considerarlo una tentación. Las jóvenes cuando se desarrollan muchas veces son encerradas y aisladas del resto de la población, esto cuando están en el proceso de menstruación. ¿Tú qué opinas? La mujer más bella de Venezuela, Amanda Dudamel Newman, quiere que la voz de las mujeres se escuchen en varios rincones del mundo y por esta razón se viene con un nuevo proyecto junto a la organización Miss Venezuela. La espectacular merideña acudió a su cuenta oficial en la rada social de Instagram y publicó un post en el cual anunció, hoy queremos anunciarles el inicio de una dinámica que nos hace mucha ilusión realizar, en la que podrán conocer mucho más de todas las candidatas oficiales a Miss Universo elegidas hasta el momento. Voice Awards The Universe es un espacio que creamos con la misión de conectar nuestras voces y culturas, destacó seguidamente en la publicación. La dinámica se realiza a través de la rada social de la camarita en el formato Instagram Live a partir de este domingo 5 de junio a las 11 de la mañana y tiene como objetivo que el público conozca mucho mejor a las candidatas o delegadas que competirán en la próxima edición del Miss Universo 2022. ¡Qué emoción! La Miss Universo 2011, la espectacular angoleña Leila López volvió al mundo de los concursos de belleza y esta vez no fue a competir. La morena de 36 años de edad asumió esta semana la dirección nacional de la franquicia de Miss Universo para su tierra natal, Angola, por lo que será la encargada de la representación del país africano en el concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo. La noticia se dio a conocer esta semana por parte de la Organización Nacional de Angola, país que además, luego de dos ediciones sin competir, regresará en este 2022. Así es como su última representante en Miss Universo 2019, Salek Natalia Martins, coronará a su sucesora en los próximos meses y a juzgar por las redes sociales de la organización, podría ser antes de lo que muchos creen, ya que comenzaron los castings a nivel nacional. En las últimas horas, las redes sociales estallaron con la noticia oficial de que la espectacular modelo guatemalteca Ivana Bachelor fue coronada como Miss Universe Guatemala 2022, quien además era la máxima favorita de los fanáticos y misólogos. La Miss Universe Guatemala 2022 cuenta con mucha experiencia en el mundo de los certámenes de belleza, pues fue primera finalista en el Miss Gran Guatemala 2019, luego quedó como Miss Gran Guatemala 2020 y segunda finalista del Miss Gran Internacional 2020. Cabe acotar que esta ha sido la clasificación más alta de este país en este concurso hasta ahora. La centroamericana va por su meta de brillar en Miss Universo. A sus 21 años de edad y luego de adquirir toda la experiencia tras su paso por el concurso tailandés, se convirtió en una reina que muchos pedían a gritos para Miss Universo y se cumplió. Ivana será la encargada de devolverle el top a su país, pues hace 12 años que Guatemala no clasifica a las finalistas. Su última clasificación fue en el año 2010 cuando Jessica Eschil logró avanzar hasta el top 10. Por su parte, el pasado sábado 4 de junio, el presidente de la organización Miss Supranacional Venezuela, Prince Julio César, soltó una bomba que dejó a muchos con la boca abierta. Y es que la noche de este próximo jueves 9 de junio será la coronación de la nueva Miss Supranacional Venezuela 2022 y no es ninguna de las 13 candidatas oficiales. A su vez, en una entrevista que ofreció el preparador de reinas al programa de los sábados en el canal Globovisión, sábado en la noche, Prince acotó que coronarán a tres reinas desde el Teatro Junín, Miss Supranacional Venezuela 2022, Miss Supranacional Venezuela 2023 y Universal Woman Venezuela 2022. En el caso de la Miss Supranacional Venezuela 2022, el venezolano hizo énfasis en que ya tiene dos cartas bajo la manga, porque tiene que mandar a una candidata preparada, ya que el Miss Supranacional 2022 será el próximo 15 de julio en la ciudad de Nowysaks, Polonia, por lo que dejó ver que la reina será designada y está más que electa, solo falta nombrarla. Así fue como los nombres de muchas reinas de belleza venezolana comenzaron a sonar, entre ellas están Stephanie Gutiérrez, Ismaelis Velázquez, Luiset Materán y Oriana Pablos, todas ex candidatas del Miss Venezuela en las últimas ediciones. Amanecerá y veremos. El pasado domingo 5 de junio, la organización Nuestra Belleza Puerto Rico celebró una edición más de su certamen nacional, donde la bellísima Oksana Rivera fue coronada Miss Gran Puerto Rico 2022. Para nada fue un resultado inesperado, porque la representante de Dorado era considerada una fuerte candidata desde el principio con una hermosa belleza, encanto y habilidades de oratoria. La nueva Miss Gran Puerto Rico cumple este año 27 años, poseedora de una belleza exótica y encantadora. Oksana viajará a la isla de Bali en Indonesia el próximo mes de octubre, esto para participar en el concurso Miss Gran Internacional, con motivo del aniversario número 10 de la organización tailandesa.